también que hemos incluido y por supuesto la bandera de esto lo lleva el Colegio de Ingenieros Químicos como el profesional competente y totalmente dispuesto para trabajar en este tipo de empresas para mejor atender el tema de emisiones, el tema de contaminación que es tan importante hoy en día. Bueno, nada más para finalizar, decirles que los opositores a lo que es el tema de incineración de residuos sólidos consideran que esta técnica podría estar afectando la meta que tiene Costa Rica de volverse carbono neutral en el año 2021. Vamos a regresar con ustedes al estudio principal donde tienen todavía más en RTN Noticias. Gracias David Roberts y bueno y este mes de marzo el Tribunal Supremo de Elecciones terminará oficialmente el proceso de las elecciones de las municipalidades pero pondrá su mirada en las elecciones presidenciales del 2018. El 2018, Melani Corrales con el detalle adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes compañeros. El próximo 15 de marzo se entregarán las credenciales a todos los alcaldes electos el pasado 8 de febrero y así se dará por concluido ese proceso de las elecciones municipales. Pero casi de inmediato el Tribunal Supremo de Elecciones iniciará con todos los preparativos para lo que serán las elecciones presidenciales del próximo 2018. Luego del conteo de votos y los informes especiales de resultados el Tribunal Supremo de Elecciones concluirá el proceso electoral municipal con la entrega de las credenciales a los 81 alcaldes. Ellos están convocados a un acto especial el próximo 15 de marzo. De esta forma el Tribunal Supremo de Elecciones concluirá oficialmente todo ese proceso en el que se eligieron las principales puestos municipales como lo son alcaldes, regidores, síndicos, concejales de distrito e intendentes. La parte final del proceso es terminar de dictar todas las resoluciones de declaratoria de elección que entiendo que ya las de los regidores están prácticamente todas notificadas faltarán las de concejales de distrito y síndicos y finalmente la entrega de credenciales yo creo que para el 15 de marzo ya están convocados los alcaldes acá a esta institución para entregarle su respectiva credencial y a todas las municipalidades se le enviarán posteriormente las credenciales para los demás cargos. En este mismo mes de marzo el Tribunal Supremo de Elecciones también pondrá su mirada en los comicios presidenciales del 2018.